Música Tú eres como la paloma, su huya y que bajas a beber agua Tú eres como la paloma, su huya y que bajas a beber agua Después de beber el agua, su huya y alzas el vuelo y te bajas Después de beber el agua, su huya y alzas el vuelo y te bajas Yo te quise como a nadie, su huya y tú no has sabido quererme Yo te quise como a nadie, su huya y tú no has sabido quererme El amor que yo te tuve, su huya y conforme vino y se fue El amor que yo te tuve, su huya y conforme vino y se fue Música 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 Corazón, corazón, pobrecito mi corazón Música 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 ¡Totando corazón!